¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer el día que tú te vayas? ¿Qué voy a hacer el día que tú me dejes? Me dejarás un gran vacío en mi alma Que destrozada consuelo no hallarás ¿Cómo pagar todo lo que me has dado? El gran amor que tú me has regalado No existirá dinero para comprarlo Porque te amo, madre mía, te canto Recordaré los besos que un día me diste Te extrañaré Y mi vida será muy triste Madre querida Perdón Quiero pedirte Por todo el daño Porque te amo Gracias por darme tu amor Gracias a Dios y a la vida Porque aún te tengo conmigo Madrecita querida Y a través de esta canción Quiero pedirte perdón Y quiero que sepas que te amo Con todo mi corazón Recordaré Recordaré Los besos que un día me diste Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Y mi vida será muy triste Madre querida Perdón Quiero pedirte Por todo el daño Porque te amo Gracias por darme tu amor Gracias por darme tu amor